Es un poderoso instrumento para la construcción del mundo pluripolar y del mundo multicéntrico, sin imperios, sin hegemonismos, sin sistemas de dominación, ni de amenaza para la dominación. El E-77 es un buen ejemplo de cómo es posible avanzar con el respeto a la diversidad cultural, política en la construcción de centros, de causas que unifiquen al mundo. Ha planteado el presidente Evo Morales, y desde la República Bolivariana de Venezuela queremos manifestar nuestro apoyo, la creación de un instituto del sur para la descolonización integral de nuestros países. Así lo hemos entendido, y queremos expresar todo nuestro apoyo. Qué bueno sería que de esta cumbre, a finalizar hoy en la tarde, saliera una decisión expresa de crear un instituto de descolonización para la integración y la lucha por la independencia integral de nuestro país. Queremos expresar nuestro apoyo. Igualmente en la construcción de las agendas para las próximas décadas es necesario retomar la propuesta de los proyectos de la Comisión Sur de ese gran africano, Julius Nyerere, quien supo formular respuestas en la década de los noventas contra el anunciado consenso de Washington, contra el mundo unipolar, contra el pensamiento único que se nos trató de imponer hace 20 años. Hay que retomar los proyectos del sur.